Vamos a hablar uno de los temas que hacen en estos momentos a la política, a la provincia de Buenos Aires y algunas medidas legislativas que se pueden tomar. Tal vez uno, si se pone a pensar lo que está sucediendo en estos momentos y se traslada a mi ciudad natal, a la ciudad de Necochea, ha sido suspendido el intendente de Necochea, hay una comisión investigadora que está investigando algunos hechos que no estarían dentro de la ley, no estarían porque se está investigando, a partir de eso el Consejo Deliberante puede tomar o no la determinación de destituir a un intendente. Pero lo cierto es que hay una intención desde la provincia de Buenos Aires de cambiar la ley orgánica de los municipios. Por eso mismo estamos en comunicación con el senador Luciano Martini del Frente para la Victoria. Senador, ¿cómo le vas? José María Ficina lo saluda. ¿Qué tal, José María? ¿Cómo te va? Bien, gracias por atendernos. No, por favor, exposición. Bueno, senador, cuéntanos un poco sobre el proyecto que estarían comenzando a trabajar para cambiar la ley orgánica de los municipios. Sí, José María. Primero, aclarte que el intendente no está suspendido, porque creo que te escuché que estaba suspendido. No, está siendo investigado. No, no fue suspendido. Es cierto, es cierto. No está suspendido, está siendo investigado. Bueno, a partir de este hecho, de resonancia pública, bueno, la presidenta del bloque es quien presentó un proyecto de ley de reforma de los artículos que regulan, algunos artículos que regulan el procedimiento de destitución de los intendentes. Nosotros, tanto quien te habla como el senador Sochini, acompañamos la firma y trabajamos en algunos aportes. El esquema es muy sencillo. Acá lo que hicimos un poco es actualizar la normativa. Se había hablado de que se le quitaba competencia al Consejo de Violentes y eso es para nada cierto. Es decir, nosotros trabajamos sobre dos pilares. Por un lado, el tema de garantizar la autonomía municipal. Eso está garantizado y está hipergarantizado. Y por el otro, es reguardar la voluntad popular. La voluntad popular que se trasunta en la elección de los cargos, en este caso, comunales. Y el intendente, que es la referencia del Poder Ejecutivo Municipal, lo que nosotros hacemos es un poco regular en forma precisa algunos aspectos que hacen al procedimiento de destitución. En el caso particular del proceso de destitución hay un proceso anterior que es el de suspensión. Es decir, pensemos que la remoción de un intendente es algo extraordinario. Sí, por una cuestión grave. Con un fuerte impacto institucional y social. Y que tiene que ser gravísimo. Tiene que ser, vean, que el intendente o haya cometido un delito o haya incumplido obligaciones legales en formas reiteradas y graves. Es una de las cuestiones que nosotros trabajamos en la reforma. O que haya sobrevenido en capacidad de salud o médica y que se deniegue a realizar algunas pruebas. Es decir, como es algo muy grave, no puede quedar librado a temas que hacen a conjunturas electorales. En el caso particular, nosotros presentamos el proyecto y fuimos a acompañar al intendente junto al vicegobernador y la presidenta del bloque y otros compañeros senadores a los fines de comunicar esto, ¿no? De comunicar esto, de que son temas... Digo, pensémoslo, un intendente que ha asumido en 10, 11 meses y se conforme una comisión investigadora. Ahora, quiero también comentarte que hay un dictamen de la seguridad en el gobierno, por eso a mí me llamó poderosamente la atención, que bloquea, que golpea y mucho al decreto que vota el Consejo Deliberante de creación de la comisión investigadora, impugnándole que ha hecho prejuzgamiento para que la gente sepa, cuando se crea una comisión investigadora, para que a los efectos de recabar todas las pruebas, los medios probatorios, para decir, señor, a ver, este intendente comitó irregularidades, incumplió obligaciones legales, son graves, las obligaciones puso en riesgo el patrimonio. Bueno, la creación misma de la comisión ya prejuzga. Esto lo dice el asesor general de la provincia de Buenos Aires. Por otro lado, habla de que van a investigar todos los hechos de gestión y la ley orgánica es muy precisa, que es sobre hechos puntuales que tienen que estar determinados, precisos. Entonces, bueno, hay una serie de irregularidades e inconsistencias que nos llamaron la atención. Entonces, también, para que todos sepan, cuando hay una irregularidad, uno dice, bueno, mira, acá hay una irregularidad. Bueno, hay organismos técnicos, la Constitución provee organismos técnicos para que fielmente se sepa si hay una irregularidad o no. Por ejemplo, el Tribunal de Cuentas de la provincia de Buenos Aires. Entonces, el Tribunal de Cuentas hace un análisis posterior, puede hacer cargos al intendente, usted puede desconocer que se hacen cargos a veces al intendente por alguna irregularidad administrativa. Entonces, bueno, el intendente, en el caso de este de Necochea, porque sosor y hundo, le ha pedido al Tribunal de Cuentas que analice los expedientes, que vea todas las cuestiones a los fines de que se tomen las medidas del caso. Lo mismo hizo con la asesoría general del gobierno, el asesoramiento jurídico de la provincia de Buenos Aires. Es decir, acá hay que separar las cuestiones. Un tema está la institucionalidad, el voto popular, y por otro lado, la conjuntura política, electoral, que por temas que tengan que ver con alguna jugada, se ponga en riesgo la institucionalidad. Entonces, lo que nosotros hacemos simplemente es reglamentar profusamente en algunos artículos principalmente que hacen a suspensión. Digo, suspender a un intendente es algo muy grave, entonces nosotros le decimos, bueno, que se hayan valorado todas las pruebas, los medios probatorios, que hagan indicios verosímiles de que ha incumplido, que esté fundado, y es interpretación restrictiva, así se pone la ley. Pero la competencia la tiene, por supuesto, el Consejo Eligrante, y eso no ha sido tocado. Y por otro lado, finalmente, decirte que interviene, acá lo dice la Constitución, en un conflicto de poderes, interviene siempre la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires. Entonces, acá hay un posible conflicto de poderes entre Consejo Eligrante y la Intendencia. Entonces, la Suprema Corte es parte en ello cuando se suite este conflicto, y en la suspensión misma, por supuesto, también tiene injerencia, si el intendente recurre y dice, acá se han incumplido el debido procedimiento, etcétera, etcétera. Senador, más allá de este tema, queríamos consultarlo a partir de otro proyecto que está dando vueltas, que es la posibilidad de bajar a 21 años la edad para llegar a una concejalía, que hoy es de 25, si no estoy equivocado, ¿no? Exactamente, exactamente. ¿Cuál es su opinión sobre esto? Mire, yo lo tomé cuando me comentaron que se estaba comenzando a hablar sobre el tema, lo tomo con meneplácito en el sentido de que primero que se discutan estas cuestiones, hay que analizar, por supuesto, toda la normativa en profundidad, pero yo lo veo en principio, digo, analizando las reformas que ahora van a... que ya han ocurrido en el Código Civil. Las que van a ocurrir en el Código Civil y Comercial, donde se bajó la edad de mayoría de 21 a 18 años, es decir, hoy a las 18 años cualquier ciudadano tiene todos los derechos civiles incorporados y todas, por supuesto, sus obligaciones también, y ahora con esta reforma de ley que hemos tenido del Congreso Nacional y que se están sumando todas las provincias, de bajar los derechos políticos para que los ciudadanos de 16 años puedan tener la oportunidad, la posibilidad de elegir a sus representantes, lo veo con buenos ojos. Creo que hoy a los 21 años, con la institucionalidad que hay, que tienen los jóvenes en las escuelas, el nivel de formación, el nivel de información que existe, yo lo veo con buenos ojos. Me parece que las sociedades están madurando mucho, requieren de que los jóvenes se comprometan con la cosa pública, si no, tenemos esa visión, volvemos a una visión conservadora de que los jóvenes están para otra cosa, y nosotros necesitamos que los jóvenes se comprometan cada vez más con la cosa pública, que exijan del Estado cada vez más. Me parece, yo lo veo con buenos ojos que se analice estas iniciativas. Senador, gracias por atendernos, ha sido usted muy amable. No, por favor, a disposición y un gustazo. El señor Luciano Martínez, senador de la provincia de Buenos Aires, del Frente para la Victoria.